Parecería como una versión newyorkina de un pariente de Anthony Ríos, ¿no? Pero él tiene mucho que ver desde los inicios con el desarrollo y el progreso y el crecimiento de esta orquesta que hoy nos impresiona de manera tan plena a todos nosotros al regresar al país. Y por eso tiene la propiedad suficiente como para identificar toda esta diversa composición de esta orquesta para que seamos justos en reconocer individualmente a cada uno de los que hacen posible todos estos éxitos de The New York Band. Bueno, cómo no, pues vamos a empezar inmediatamente por el saxo tenor. Su nombre es Enrique Fernández. Él es de madre nicaragüense y padre dominicano, nacido en San Francisco, California. En el alto tenemos al gran Manny Castillo, Manuel Castillo, de aquí de la República Dominicana. En la primera trompeta tenemos una gran gloria de nuestro país. No solamente de nuestro país. De toda Latinoamérica. De todos los países donde se toca música bailable, esta es una de las mejores trompetas. Que ha dado, que ha parido Latinoamérica. Su nombre es Bomberito Zarzuela, Héctor Bomberito Zarzuela, el gran Bomberito. Miembro destacado de la Fania, All Star y de todas las orquestas de estrellas que se puedan formar. Vamos a proseguir con Leo Méndez, Leonel Méndez, en la trompeta, en este San Cristóbal. Y tenemos una figura recién entregada a la New York Band, su nombre es Franklin Abreu, mi tocayo. Ustedes lo conocen también. Pero ya tiene visa. Sí, no, ya el hombre. Se puso al día. Vamos a seguir. En la guira tenemos al morenito de Mascaché. A él le dicen Freddy, su Frank. Aquí en la tambora tenemos al popular Oju. Él se llama Daniel Sepúlveda. Oju o... Cariñosamente Oju. En las congas tenemos a Modesto Antigua Bonilla. Modesto, ese es el conocido. Ese es el conocido aquí en el ambiente. En los sintetizadores tenemos a Héctor Cañita Infante. Esa persona que se ve allá, esa figura. Y aquí en los teclados tenemos al popular Barba Azul. Su nombre es Jorge Acevedo, directamente desde la Romana. Tenemos a Iris Neida, que ya identificamos. Y al popular Cherito. Cherito, pero con Cherito hay una cosa. Es tercera generación realmente. Porque José Jiménez Belén, el poeta periodista, trajo a Cheri Jiménez, que es el marido, y Cheri trajo a este que es cantante. La suerte es que es afinado y es buen cantante. Vamos a ver lo que nos trae Cherito ahora. Los padres ponen a los hijos a hacer cosas que hacen el ridículo de los padres de los hijos, pero en tu caso es una excepción. Bueno, y vamos a procedir con una persona que tiene un gran background. Ella estudió música clásica. Dominicana. Dominicana. Explícame, explícame esto. Venga usted mismo, venga. Explícame cómo fue eso. De la música clásica. De ese proceso, sí. Bueno, yo siempre, desde pequeña me gustaba la música. ¿Naciste aquí o allá? Yo nací en Nueva York, pero mis padres son dominicanos. ¿De dónde? Identifícalos. Mi mamá es de la capital y mi papá es de Santiago. Sobrina de Manuel Mota. Sí. Sobrina de Manuel Mota. Pero la pilló Taveras también, ¿no? Taveras, sí. Taveras. Sí, señor. Sí, en la estancia nueva por ahí. Exacto. Sí, sí. Y entonces, ¿cómo fue la cosa? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, yo estudié en high school allá en Nueva York en música y arte. Y de ahí me convencieron a que siguiera con la música clásica y estudié cuatro años en New England Conservatory of Music. Y de ahí pasé al merengue. Qué bien. Qué bueno que el merengue se nutra de una formación académica como la tuya, clásica, académica. Porque creo que eso es lo que tiene que ocurrir, que nosotros crezcamos en Nueva York no solamente en cantidad, sino en calidad. Porque mientras crezcamos en cantidad, no seremos tan definitivamente fuertes como cuando crezcamos en calidad. Y tú eres eso, crecimiento en la calidad. Exactamente. Me alegro mucho de que sea así. Muchas gracias. Qué bueno. Quizás por eso esta orquesta tiene características que la diferencian. Y la diferencian en ese mismo sentido. En el sentido de que con ellos crece en calidad la comunidad dominicana en Nueva York. Falta uno todavía. Sí. Nuestra representación sivaeña, una de las representaciones sivaeñas. ¿Una? Johnny Contreras, exacto. Esa persona, el nombre que canta María. Ajá. ¿Y ahora cómo seguimos? Ahora vamos a seguir con una cuestión que el público me pidió que interpretara y se llama Si tú no estás, en interpretación de... ¡Tení your band en de noche! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Me canso por nada, me quema la sombra del sol Si tú no estás, si no estás tú No tengo reposo si no estás tú La casa se encoge si no estás tú Mis cinco sentidos están demás desde ayer Si tú no estás, si no estás tú Y yo sé, saca la identidad al sentimiento ¿Qué crees que hablar así de amor no cuesta nada? ¿Qué crees que hablar así de amor no cuesta nada? Me busco la ruina si no estás tú Y amor es religión pasada de moda ahora Si tú no estás, si no estás tú Yo sé, saca la identidad al sentimiento ¿Qué crees que hablar así de amor no cuesta nada? ¿Qué crees que hablar así de amor no cuesta nada? ¿Qué crees que hablar así de amor no cuesta nada? ¿Qué crees que hablar así de amor no cuesta nada? ¿Qué crees que hablar así de amor no cuesta nada? ¿Qué crees que hablar así de amor no cuesta nada? ¿Qué crees que hablar así de amor no cuesta nada? ¿Qué crees que hablar así de amor no cuesta nada?